David, para los que estamos afuera, ¿cómo se puede ayudar en toda esta situación si estamos cerca de algún refugiado o conocemos un caso? ¿Qué se puede hacer para alguien que dice yo no tengo nada que ver con la política? ¿Cómo puede aportar un grano de arena en este problema? Mira, yo para mí lo más que se puede hacer en primer lugar, sobre todo en Argentina, donde hay más de 200.000 venezolanos, es darle atención a quienes aún lo necesitan, a quienes aún necesitan atención psicológica, fundamental, lo hemos hablado el día de hoy, fundamental. Que un migrante ya esté en una condición más estable, teniendo su documentación o teniendo un trabajo o pudiendo estudiar, no quiere decir que esté completamente estable en lo emocional o en lo mental. Entonces yo creo que eso, Magali, aprovechando que lo hemos hablado hoy, es fundamental mayor atención psicosocial. Evidentemente personas que estén en condiciones vulnerables, mayor atención en cuanto a su salud y a su educación y a su documentación también. Y visibilizar, Magali, visibilizar lo que nos está pasando. Hay que visibilizar los crímenes de lesa humanidad que están sucediendo en Venezuela, la gente que sigue estando arbitrariamente presa, que están siendo torturados, las personas que siguen saliendo del país. Y visibilizar esto. Si nosotros no contamos nuestra historia, y cuando hablo de nosotros no solamente me refiero como venezolanos, sino latinoamericanos, los aliados que están con nosotros sensibilizados en esta lucha. Si nosotros no contamos nuestra historia, nadie la va a contar por nosotros. Nadie. O sea, el mundo se enteró que en los años 40 hubo unos campos de concentración que exterminaron a 6 millones de judíos, porque los sobrevivientes judíos y las generaciones siguientes de esos sobrevivientes y la comunidad en general, una y otra vez contaron lo que pasó en los campos de concentración. Y hoy el mundo está sensibilizado, 80 años después de lo que sucedió en Europa cuando se exterminaron a 6 millones de judíos por los nazis. Entonces, nosotros tenemos también que contar nuestra historia. Contar las 7 millones de personas que están desterradas, las 9 millones de personas que siguen en situación de hambruna, las torturas a las que han estado sometido miles de venezolanos, etc. ¡Suscríbete al canal!